Bueno, ayer se llevó un procedimiento en conjunto con la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, particularmente con la Prefectura Sur y Labrico. A raíz de tres investigaciones previas que se mantenían, luego de una serie de diligencias investigativas, se obtuvo la autorización de entrada y registro a 53 domicilios en la población La Legua, la cual se hizo efectiva de manera simultánea el día de ayer, aproximadamente a partir de las 16.30 horas. ¿Esto se hace tomando en cuenta los episodios de vivencia y enfrentamientos armados del fin de semana o está dentro o enmarcado en un plan anterior? Como le indiqué, estas son investigaciones previas, preliminares, con las cuales se contaban las autorizaciones, son en definitiva investigaciones de largo aliento. Para que la gente lo entienda, ¿cuál es el panorama que se está viviendo en estos momentos en La Legua? ¿Cuáles son los grupos que se enfrentan? ¿Cuál es la situación en comparación a otros periodos? ¿Por qué ha quedado en la retina la violencia y los enfrentamientos durante el fin de semana? Bueno, la verdad que a nosotros nos han dado cuenta de determinados delitos, los cuales hemos estado investigando, y algunos de ellos terminaron con la entrada y registro del día de ayer. ¿La gente de La Legua se puede sentir más segura el día de hoy? Porque lo que reclaman es que no hay control policial del barrio, hay disparos de los cuales pueden ser ellos mismos malheridos. Bueno, en función del procedimiento del día de ayer, se lograron incautar y retirar un total de cinco armamentos, una cantidad superior a las 250 municiones, más de un kilo y medio de sustancia ilícita, cargadores, entre ellos un cargador tipo caracol o tambor, razón por la cual esos elementos fueron sacados el día de ayer de circulación. ¿Pero hay cosas que están volviendo grupos narcos a armarse y a rivalizar entre ellos? Esa es la pregunta, ¿por qué es el miedo que tiene la gente? ¿Qué puede creerle usted a la gente? Bueno, nosotros mantenemos denuncias respecto, entre otros delitos de narcotráfico que se dan en el sector, las cuales las estamos investigando. ¿Qué compleja la situación de la ley? Nosotros investigamos los delitos que se producen y en ese escenario, para nosotros, cumplimos con nuestra labor constitucional. ¿Pero por qué en estos últimos días se habría reactivado la violencia? ¿Por qué en estos últimos días se habría reactivado la falacera, el opresionado durante cuatro días consecutivos, donde han escuchado las falaceras? Bueno, nosotros estamos en el proceso de investigar los delitos que se nos denuncian. ¿Algún va a ser el procedimiento de ahora en adelante? ¿De qué proceso de residencia? Bueno, como ya le indiqué, son investigaciones, investigaciones que con el objetivo de llegar a un buen puerto, es necesario mantener cierta discreción y cierta reserva de los antecedentes. ¿Cuál será el procedimiento aquí en adelante? ¿Cuál es el programa que hay actualmente? Bueno, se mantendrán las investigaciones vigentes respecto a los delitos que nosotros tomamos conocimiento y se nos denuncian. Y bueno, en definitiva, lo que se busca es tratar o intentar detener a los responsables de aquellos delitos e incautar los efectos de los mismos como se realizó en el procedimiento del día de ayer. La gente se pregunta en casa, ¿va a haber mayor vigilancia policial estos días? ¿Va a haber mayor disposición, tanto de la policía, independiente de la policía? La gente necesita más seguridad en lo que pide la gente en la legua. ¿Qué se le dice a esa gente? ¿Va a haber mayor policía en la legua estos días? Establecer o determinar esas medidas no son atribuciones constitucionales del Ministerio Público, razón por la cual no estoy en condiciones de contestárselo. ¿Pero son delitos violentos o son delitos comunes los que están ocurriendo en el interior de la legua? La verdad que no le logro entender la distinción entre delitos violentos y delitos comunes, digamos. No le logro entender la pregunta. Me refiero a delitos que salen fuera de lo común. Son delitos que nosotros se nos dan cuenta y estamos investigando, como ya les señalé. ¿La visión como Ministerio Público, la visión de la situación de la legua se ha mantenido en el tiempo, ha aumentado la autoviolencia o se ha reducido? ¿Cuál es la visión que está usted como Ministerio Público? La verdad que no nos corresponde, conforme a nuestras atribuciones constitucionales, hacer el diagnóstico que usted nos señala. Son otros organismos en el Estado de Derecho quienes les corresponde. ¿Ustedes manejan lo antecedente? Imagino que sabrán si hay más o menos delitos. ¿Son cifras concretas? Nosotros tenemos los delitos que se nos denuncian, son las cifras que manejamos y la interpretación de las mismas, le insisto, no está dentro de nuestra labor constitucional. ¿Han aumentado la denuncia por tráfico de drogas? En términos generales, yo le diría que son más o menos constantes en el tiempo. Fiscal, otra cosa, ¿hay algún tipo de vigilancia policial o resguardo especial, aun cuando el párroco no quiera, con respecto a que él denuncia, y ustedes han tomado aquella denuncia, él denuncia de acoso, asedio, amenazas de narcotraficantes, incluso de sicario? ¿Es un hecho grave eso? ¿No se puede descartar que es un hecho grave, se está investigando? ¿Qué puede decir de que... Le vuelvo a repetir, se está investigando, los antecedentes pormenorizados no se los puedo señalar por las razones que ya le indiqué, y respecto a otra institución, a la orden de otras instituciones, le solicitaría que se los preguntara a ella. Ahora, denuncia de sicario, algo que no se acostumbraba en ese lugar, en ese lugar... Le insisto... ¿Le llama la atención, la sombra? Guardar y garantizar el resultado positivo de las propias investigaciones. ¿Qué hacen rearticular? ¿Algunas bandas del petroficante o son otras? Volvemos a lo mismo. Hablar de bandas, hablar de detalles de las investigaciones, de nombre de las investigaciones, atentarían contra el resultado de las mismas, razón por la cual creo razonable, y además son nuestras obligaciones legales de mantener la reserva de aquello antecedente. Muchas gracias. Ahí estaba el fiscal Cristian Galdámez dando esta conferencia de prensa a partir de lo que pasó ayer en la legua de emergencia con este operativo en conjunto del Ministerio Público con la PDI, en donde se detuvieron a cerca de siete personas, se decomisaron armas, se decomisó droga, y ingresaron a 53 domicilios. Es bien poca la información que puede entregar el fiscal porque esta investigación todavía continúa en curso. Es más, uno de los delitos que más llama la atención de las denuncias que hay es el tema de los sicarios, que es un delito que en nuestro país no estamos habituados, que se han hablado, que en el norte, puntualmente en una ciudad, estarían llegando y que también en la legua emergencia podría aparecer esto, pero no puede entregar más detalles. Eso fue lo que dijo el fiscal. Escuchemos lo que tiene que decir la policía de investigaciones del allanamiento de ayer. En esa circunstancia logramos incautar la cantidad de cinco armas, tres pistolas, un revólver, una escopeta, cerca de 300 cartuchos de distinto calibre, cerca de dos kilos de droga de distinta especie, y se detuvieron a ocho personas en total, cinco de ellas que pertenecen a una banda criminal y tres que no pertenecen a una banda criminal. ¿Qué tipo de bandas han sido identificadas en el sector? Bueno, en el sector operan varias bandas criminales. El día de ayer específicamente se detuvo a gente de la banda de los Carrepelotas, una banda antigua allá en la legua, y que ahí tiene varias personas detenidas, que nosotros hemos detenido anteriormente, pero que hemos estado en vigilancia permanente para que no se vuelvan a rearticular. Perfecto, ¿es compleja la situación en la legua, tomando en cuenta que hay bandas que son detenidas, vuelven a delinquir, vuelven a rivalizar entre otras bandas? Había un monopolio, supuestamente, del lugar, pero vuelven a rivalizar. ¿Es compleja la situación? Bueno, en definitiva, siempre las situaciones donde hay bandas criminales son complejas, pero nosotros, en conjunto con el Ministerio Público, estamos haciendo todos los esfuerzos para atacar esta situación y darle tranquilidad a la gente de bien que vive en el sector del legua. Con la incautación de estas armas, la gente puede estar tranquila de que no van a ver nuevas balaceras. Se lo pregunto de esa manera, porque la gente siente que no hay seguridad en el barrio, está desprotegida. ¿Qué se le puede decir a esa gente? Bueno, se le puede decir que nosotros vamos a seguir trabajando, no vamos a dejar ningún minuto de trabajar para darle tranquilidad a estas personas. De hecho, esta es la segunda intervención masiva que se hace en conjunto con la Prefectura Metropolitana del Sur, la Fiscalía Medio-Trabolitana y la Brigada Contra el Crimen Organizado. En la anterior también se incautó en numerosos armamentos y vamos a seguir trabajando y no vamos a dejar en ningún minuto de seguir interviniendo en el lugar con la finalidad, como le digo, de darle una plena seguridad a la gente que vive en la legua y que es de bien y que es de trabajo, se sienta segura. ¿Qué significa eso? ¿Significa que hoy la gente va a poder ver más policías de investigaciones en la calle para sentirse más segura? Se lo pregunto de esa manera, porque claro, pueden haber muchas intervenciones, las intervenciones son a menudo, no son todos los días. La gente siente que necesita mayor seguridad. ¿Va a haber más policías de la PDI en la legua a partir de hoy? Bueno, usted comprenderá que nuestra labor principalmente es investigativa. Nosotros no hacemos, nuestra labor principal es esa y por lo tanto nosotros a veces estamos en el lugar, pero pasamos desapercibidos, no se nos nota, pero estos son los frutos. Los frutos son de investigaciones de largo aliento, de dos, tres meses o más, de lo que en definitiva llegamos a incautar armamento. Entonces, nuestro objetivo principal es incautar armamento, incautar droga, detener gente que está haciéndole mal a la población de la legua. Sí, pero para investigar se requiere, obviamente, ¿va a haber entonces más policías aun cuando no se vean en la legua? Siempre hay policías de la Prefectura Sur trabajando en el lugar. Llama la atención de que sean solamente cinco los armamentos que se retiran, siendo que fueron más de 50 casas las que se allanaron. Es un número bastante llamativo. La verdad es que muchas veces incautar cinco o seis armamentos es positivo, producto de que en definitiva esta gente mueve los armamentos, es complejo poder incautarlos y por eso que en conjunto con el Ministerio Público se hacen un montón de estrategias y vamos a seguir haciendo más estrategias con la finalidad de tratar de retirar todo el armamento posible de la población de la legua. Según la investigación que ustedes llevan a cabo, ¿qué relación existe con estos detenidos de la banda de los Caracolotas con los Galvez y los Cochinos que son quienes habrían iniciado esta balacera y estas riñas? Bueno, la verdad es que son bandas rivales y en definitiva el hecho de atacar una banda definitivamente provoca que no se produzca más enfrentamiento entre las bandas. Se habla de la presencia de sicarios contratados por estas bandas y también de presencia de muchos sicarios que son extranjeros. ¿Qué manejan ustedes de antecedente al respecto? Bueno, nosotros manejamos antecedente pero por razones obvias como le dijo el fiscal yo no me puedo pronunciar con respecto a eso porque son situaciones que se están investigando. ¿De acuerdo a su visión qué fue lo que ocurrió el fin de semana entonces? ¿Qué fue ese enfrentamiento? ¿Fue por territorio? ¿Fueron demostración de poder? Bueno, como ustedes saben y como lo dijo un periodista esta situación partió por un tema de lío amoroso y a raíz de esto se producen estas bandas este enfrentamiento entre bandas. Perfecto, sería bueno sincero, es difícil, es complejo atacar por ejemplo el narcotráfico porque hay toda una cultura detrás seguramente hay que estar siempre pendiente de aquello ¿cómo lo ves la restricción más allá de lo puntual más allá de lo que se hizo el día de hoy? Porque claro se puede dar una imagen de que efectivamente hay efectividad en la policía la hay pero es difícil llegar a ello tomando en cuenta que tienen redes de poder redes de asistencia incluso muchas veces ayudan a las personas regalos de pascua regalos de cumpleaños es difícil la verdad es que siempre es complejo trabajar este tipo de delitos es muy complejo pero nosotros no vamos a cativar ningún esfuerzo para poder sacar estas bandas de electuales de la población Bueno ahí escuchamos al subprefecto de la zona sur Gastón Herrera Eduardo Julián mira para hacer un recuento un poco de lo que de lo que dejó este allanamiento 5 armas 3 pistolas un revólver y una escopeta 41 plantas de marihuana de plantas sativas 5 cargadores pistolas y casi medio kilo de cocaína base y fueron 8 detenidos los que dejó este allanamiento que podría se podría haber generado por lío amoroso algo que va a estar en investigación en las próximas horas eso llama la atención precisamente Pablo porque no se sabía lo que comenzaba a especularse que había sido una mexicana una quitada de droga un ajuste de cuenta entre estas bandas rivales pero según la información que da a conocer ahí el subprefecto de investigaciones y que manejaba muchos de los periodistas esto habría comenzado como un lío de falda un lío amoroso y posteriormente se tornó en esta guerra entre estas dos bandas rivales del narcotráfico efectivamente oye Pablo y además o sea entonces si adelante podrían ser más de dos bandas rivales estarían como tres, cuatro bandas rivales que habrían protagonizado este tiroteo de 72 horas de tres días casi que dejó un fallecido y diversos detenidos Julio Eduardo oye Pablo además nos llamaba mucho la atención la cantidad de armamento lo que justamente uno de los periodistas que estaba ahí presente le consultaba al prisionero de la policía de investigaciones y que llama la atención que se hayan allanado 53 casas y hayan encontrado cinco armas de distintas categorías y claro justamente tiene que ver con que esconden el armamento en uno u otro lado y que la policía de investigación y la fiscalía van a mantener distintas estrategias para poder finalmente retirar todo el armamento que existe en la leuca porque como lo decía Pablo Walker ayer el capellán de los cargos de Cristo una vez que la tele se va que la policía se va que la fiscalía sale que la autoría sale se apagan las luces vuelve a aparecer la realidad de lo que vive la ley guagua